Ya que no puedo odiarte, te ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte Porque sigues aquí Tal vez lo di todo sin imaginarte que algún día tú puedas marcharte Y yo sigo aquí Sigo aquí pensando en ti, no voy a negar que me haces falta No voy a negar que estaño tu mirada, tus fotos, tus labios, tus caricias Ya no estás a mi lado, todavía pienso en ti Cada horario que voy a hacer Y la licencia me mata otra vez que yo No, 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 llegaré a querer otra vez Porque tú para mí, tu historia es sin fin Sabes que pienso hoy, que el karma ya encontró El dolor que me queda en mi corazón y no sé Eres mi sirena, mi mujer más bella que ella Me dejó con el corazón partido en dos Y ahora que no está la razón de tu partida La despedida, que yo era un poco distraído Pero te amaba y sin razón y lo pensaba Dos veces y te iba a buscar A tu estudio y a tu colegio Yo te iba a buscar y sin pensarlo de amar Yo sigo aquí, haciéndote un free Y ahora yo me despido con el corazón partido Ya no voy a la distancia, me lo olvido Y ahora yo grito sin imaginar De que algún día tú puedas mancharte Y yo sigo aquí No, 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 llegaré a querer otra vez Porque tú, para mí, tu historia es sin fin Sabes que yo soy No quiero el tema El dolor que queda aquí El dolor que cae en el alma y sentimiento Ya, Moise MM, hermano Music Chile De Belón, yo, yo te quiero más De Belón, yo sé Yo me... Hermano Music Mua Mua Ha